Consideran que la salud es un privilegio, que pueda ser atendido el que tiene dinero para pagar un hospital, para pagar las medicinas, los estudios clínicos. Y no, la salud es un derecho. Entonces, ¿cuánto van a ganar los médicos cubanos? Lo mismo que ganan los médicos mexicanos. Y lo primero es convocar a todos los médicos de México, pero lo tenemos analizado y no hay, no tenemos especialistas para ir a trabajar en hospitales en las zonas más pobres, más preparadas, no hay pediatras. Cuando empecé el gobierno, hice un recorrido por los 80 hospitales del Infine Star, que eran y siguen siendo de lo mejor. Me acuerdo que fui a los tres hospitales del Infine Star de Yucatán. En ninguno de los tres había pediatra, contratando a todos los médicos. Pero como ya sabemos que no vamos a tener para cubrir toda la red de centros de salud, de unidades médicas rurales, de hospitales, pues por eso ya estamos haciendo este convenio de traer 500 médicos.